Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanzas pa' la pircha y de chantapinta doper De profesional, tita, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos gilas no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian la coreografía, se hacen los delincuentes Y solo tienen palas cuando no estamos de frente Ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el plakatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo peco le doy trá, trá, trá Ese culo, rapapapán, taca, 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 más duro Le voy a tapen y la paca están los duros Rapapapán, taca, 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 más duro Y si se ponen cuatro yo le doy el paquete Quete, mo, vete, vete, suajete, rete Co, vente, vente, la gente, gente Va, hater, hater, correte, rete Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanzas pa' la pilcha y de chantapinta doper De profesional, artista, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Detono en cumbia, este returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Más conocido como el jefe del perreo También del meneo, dale temblequeo Que te asoto tonto cuando yo te veo Un novio está feo, encima pa' los pelos Y tira lo quiebro Porque somos negros sin botín en el boteo Esa naga, tiémblala, tiémblala, tiémblala Esa naga, tiémblala, tiémblala, tiémblala Y ahora que lo choque, 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 choque Y ahora que lo choque, 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 choque Esa naga, tiémblala, tiémblala, tiémblala Esa naga, tiémblala, 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 tiémblala Y ahora que lo choque, 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 choque Es que nos fuimos de la galaxia Esto es un turreo mítico, ya tú sabes Alan Gómez